Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos Quieren llorar pero me disimulan de reojo Todas las flores florecen después de la tormenta Que voy a hacerle si tus besos me saben a mentar Es la primavera Que se me escapa volando donde tú quieras Que se me escapa volando donde tú quieras